Los Toon Titans en Se les va la castaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Esa ardilla nos está dando, pero qué bien! Cada vez que usamos la violencia con la ardilla, somos nosotros los que la recibimos. ¿Por qué está pasando esto? ¡Ya lo tengo! Ahora somos dibujos alocados y en este tipo de dibujos el cazador nunca atrapa a la presa. ¡Pensadlo bien! Pensar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Igual que el gato nunca atrapa al ratón! ¡Exacto! ¿Entonces nunca lograremos una venganza total socialmente aceptable? No siendo graciosos. ¿Y hay algún otro tipo de violencia socialmente aceptable? Solo uno. Si la violencia se ejerce en nombre de la justicia. O sea, ¿dibujos de acción? ¡Dibujos de acción! ¡Vamos a repartir justicia, tíos! ¡Toma ya!